Hola chicos que tal soy Héctor y bienvenidos a mi canal y el día de hoy estamos aquí en Professional Riding School en donde vamos a hacer la clase de manejo intermedio, si quieren ver la clase de manejo básico aquí les dejo el videito para que lo vayan a ver y bueno el día de hoy prepárense porque va a estar un poquito más complicado así que vamos, a ver vamos a poner las protecciones, el casco básico, guantes dentro de mi guante chakra por si me caigo ahí pongo la mano nomás, rodilleras y coderas que bueno lo brinda la escuela y acá bueno mi equipo es de grabaciones ahorita estoy grabando con el teléfono, estoy grabando muy bien y aquí están las motitos como las pueden ver todas estas motos tienen la escuela y vamos a comenzar por allá ya que aquí va a ser la clase de básico vamos a empezar tranquilos con el ejercicio slalom completo, ok, los conos están a 5 metros aproximadamente un metro más corto que la vez anterior en el curso básico, no más de una moto de distancia con el de adelante si ustedes ven que el de adelante está un poco más lento que ustedes y lo pueden pasar, lo pasan ya y se quedan en esa posición arrancamos el slalom ahí con la gente vamos siguiéndonos la distancia se ha reducido a diferencia del curso básico, acuérdense acá en este ejercicio lo que manda es la mirada si se dan cuenta ahorita al ver la cámara a donde yo miro la moto gira y si miro al piso me voy al piso así que aquí el truco es no frenar en realidad, si uno frena la moto deja de de rodar y si la moto deja de rodar se va al suelo pues aquí el truco es siempre está rodando y en realidad no frenar te repito un poquito antes de tomar la curva si es que entraste muy embalado pero en verdad el... simplemente al desacelerar ya la moto se frena pues ahí el profe nos va a decir que mejorar presionar el embrague cuando estamos andando es una mala costumbre eso realmente afecta tanto el funcionamiento de la moto le quita tiempo de vida al embrague y también va en contra de nuestra seguridad ¿por qué? porque estamos desbloqueando la tracción que tiene la rueda con la tracción que está dando el motor ¿no? las estamos separando entonces ¿qué pasa? si nosotros por casualidad aceleramos la moto no va a avanzar y si soltamos el embrague la tracción va a ser tan violenta que va a derrapar por un lado y por otro lado si está un poco sucio la pista si no aceleramos lo que va a pasar es que va a resbalar lo que deben buscar ahora es evitar el uso del embrague ¿ya? al menos en esta parte que es súper tranquila la siguiente vez vamos a subirle un poquito más la dificultad ¿ok? por eso acostúmbrense ahorita a no usar el embrague porque en la siguiente van a manejar con solamente una mano y ahí si van a entrar en trompo ¿ok? así que vamos a tratar de que esto sea un poquito progresivo comenzamos sin embrague y sin freno todo con segunda miren la importancia de estas clases mucha gente chapa la moda y ya como se va a hacer los cambios se confía a veces ¿no? pero siempre es bueno aprender nuevas técnicas siempre es bueno aprender algo y en este canal en mi canal siempre vas a aprender algo nuevo primera curva sin embrague y sin freno la mirada es importante la mirada la mirada de eso ahí está la mirada ayuda un montón es básico eso es igual el desacelerar más o menos aquí ya ayuda a poder completar todo el ejercicio y el siguiente ejercicio con una sola mano prepárense bueno en verdad tengo que prepararme yo porque vamos a ver que tan complicado es ahorita así con dos manos en el timón por más que no hay freno ni en realidad para controlar lo siento bien mientras más giras el cuerpo más gira la moto o sea mientras tu mirada más gira pero no solo con el cuello sino con todo el cuerpo la moto gira mucho mejor como pueden ver se abre mucho menos eso es eso es eso es está mejorando bastante la técnica en un inicio costaba inclusive hasta doblar en tres ahora estamos en dos ya este es el último a un cono están controlando bien la aceleración algunos están tocando freno embrague pero hay que tratar de evitarlo ya claro si vienen rápido y el de adelante está muy lento tienen que frenar es obvio y hay otro tema sabes por qué la moto como que se te aguanta porque está frenando con el de atrás por eso es importante poner la punta de los pies porque inconscientemente cuando ponemos el talón tocamos el freno ahora lo que vamos a hacer es el ejercicio slalom completo igual al anterior pero con una variación solamente van a utilizar la mano derecha ya y esto con la finalidad de que puedan mejorar el control de la aceleración van a poder acelerar y frenar pero ahora con una mano y utilizando el cuerpo por eso es importante que en este ejercicio presionen las piernas contra la moto para que puedan tener un mejor control ya comenzamos soltamos la mano mano atrás y arranca ya la primera curva uff estuvo complicada con despa al otro lado es un poquito más más tranquilo la agarré la agarré la agarré y la solté a ver vamos al siguiente ya ahí está ahora para el otro lado a ver nos han enseñado también que el codo hay que ponerlo para afuera y de verdad que se siente mucho mejor manejar con el codo hacia afuera y apretar las piernas al tanque los giros hacia la hacia la izquierda son los más los más complicados vamos a girar ahora hacia la derecha sacamos un poquito el cuerpo el codo y listo como pueden ver con una mano wow que tal control que hay que tener vamos a subir la dificultad esta vez solo dos conos así que vamos con fe la mierda que bravo todo lo que hago por ustedes chicos para que puedan ver pueden ver que hacemos aquí en las clases y puedan hacerlo y se animen también a meterse a las clases porque la verdad es que los va a ayudar un montón también a vencer su miedo en la moto y a mejorar el control de todo vamos gente vamos 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 que si podemos vamos que si podemos eso listo ahora si el examen final un cono vamos eso eso lo logramos vamos a hacer el slalom 2.5 ya el objetivo del ejercicio es podemos utilizar todo lo que queramos acelerador freno embrague ya lo que si no debemos hacer es ni botar los conos ya ni bajar los pies el objetivo es aprender a ser más rápido en el uso de los comandos todo el ejercicio se hace en primera velocidad ¿correcto? a ver vamos a salir en primera ponemos ponemos segunda antes de dar la curva damos la vuelta en segunda en la diagonal aceleramos hasta tercera ok al momento de doblar tenemos que bajar la velocidad frenamos y bajamos un cambio ok damos la vuelta en segunda nuevamente ponemos tercera y paramos en el cajón luego vamos a parar en el cambio en que estamos es en tercera para volver a salir bajamos hasta primera y volvemos a salir primera segunda y repetimos todo el ciclo ok ya a ver vamos primera segunda vamos ahí diagonal tercera segunda freno motor segunda tercera freno abrimos segunda la vuelta ahí tercera segunda freno motor venimos para allá tercera y frenamos listo que buen recorrido eso es y bueno chicos eso ha sido todo por el día de hoy como vieron ya hemos desarrollado la clase para intermedios ha estado bien chévere hemos ganado mucha confianza para frenar para ver las curvas y sobre todo utilizar el freno de motor que es lo que nos ayuda a perder bastante velocidad sin perder el control de la moto quédense aquí viendo el canal los invito a suscribirse comentar y ver los siguientes videos también vienen más test race de motos y nos vemos en un siguiente video un saludo